El proyecto de Luis Sambangú y su hermano Teo le animó a pintar enviaba dinero para que se comprara y lienzos, baballetes pinceles pintó muchos cuadros en poco tiempo hemos pintado los retratos de Luis Sambangú eso quiere decir pintarse a uno mismo muy chulo perfecto sí, azul clarito hemos empezado con estos cuadros pero vamos a pintar más cuadros mirad que chulos han quedado